Vale chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez estamos otra vez con GalactiaCraft Y en el capitulo anterior habiamos terminado exactamente aqui Muriendo, que ya he quitado los Los waypoints, voy a llamarlo asi Y por aca tenemos una Casa Cueva o como lo quieran llamar O Cuevicasa La tengo por aca de momento He hecho una pequeña Bajada por aca Para pues revisar mas o menos Que cosas por aqui habian Y eso, y pues mientras bajaba Poco a poco Pues me encontro con esto Y pues ya, en fin No se en donde esta mi antorcha Porque tenia aquí Que soy tantito Vamos a hacer antes de irnos A la cueva Un pico normal De piedra Vale Y ahora si que si Nos podemos ir Vale, mientras bajamos Vale, voy a poner A cocinar esto Que Mientras bajamos Tampoco es que sea mucho Tenemos suficiente madera Si, si Vale, estoy bastante contento Con esta serie chicos Tengo que comentarlo Porque es que Osea Es una serie que Desde hace tiempo Queria traer al canal Y uff Uff Y no habia podido Por muchas otras razones Vale Por muchas otras razones Que pues No voy a decir Osea Bueno También porque No se me habia ocurrido Hace un buen tiempo Se me ocurrió Hace Un mes Dos meses atrás Se me ocurrio Y pues Aquí estamos Con Con La verga esta En fin Vale Hemos encontrado Un poquito mas de hierro Por aca Le voy a poner antorcha Porque pues Si que es cierto Que yo veo bien Pero De repente ustedes No veran Muy bien Que digamos Vamos a seguir por aca Y pues bueno Como pueden notar Ya los FPS Creo que me van un poco mejor Lo que pasa es que Ayer me sucedia Bueno Ayer Ojo 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 Lo que me acaba de suceder No lo digo Uy Bueno mira Que al agua el juego Y mira como se me pone Vale Lo que pasa es que Ayer Bueno Hoy mismo Lo que pasa es que Lo digo ayer Porque ayer de repente Estas estarán mirando el video Y mañana Estaran viendo este video Bueno yo me entiendo En fin Este Ustedes cuando Bueno Ayer La computadora Ya tenia un Más o menos Tiempo de estar Prendida Por lo tanto Se me Se me Como lo explico Osea Se Se calento mucho Y se pegaba el juego Vale Voy a hacerme Dos de estos Vale Y tenemos Esto por acá Vale Lo pico Esto de madera No creo que Lo vaya a necesitar Y a craftearme Rapidito Un pico De estos De piedra Normal Por si lo llego A necesitar Que no creo Pero bueno Este vale Vamos a poner esto Por aquí Y esto por acá Esto por acá Y bueno Vamos a aprovechar Que me traje Estas cosas Para acá Para dejarlas Y Ya tenemos Para una pechera ¿Por qué? Porque Pues si Recuerden Que allá abajo Es bastante Bastante peligroso Y pues No quiero pillar No quiero Que me la líen Vale Ya tenemos Un poquito más De 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 Como lo llamo De De protección Que se me Se me olvida Tengo un poquito más De protección Y pero bueno En fin Vale Aquí tenemos Una piedrita Vamos a poner Un poquito más De iluminación Por aquí Y bueno Vamos a ir bajando Poco a poco Eh Si que es cierto Que este video No lo tengo tan preparado Pero voy a intentar Para el otro Ya tener un poco más Preparados los videos Porque pues O sea Ya Porque los videos Eh No los preparo Bueno Este video Si lo preparo Un poquito Porque pues He hecho La Con casa Y es Y pues He buscado Un poco más De alimentos Aunque de repente Pues Ustedes dicen Bueno Han quedado con los mismos alimentos Vale No He buscado pollo Y he buscado un poquito más de carne Porque pues Ya no tenía tantísima comida Entonces pues Lo he buscado Ya que me hacía falta Comida Por lo tanto Pues poco a poco Eh Uy Me acaba de que Llegar un mensaje Eh Tranquilo Que eso se escucha en el video Si Si Se escuchan en el video Eh En fin Este Eh Ay Coño Tío Ya va Un momentico Ya va Deme un segundito Que voy a hacer un cambio rapidito Que se me ha olvidado conectar algo Aquí Ya Vale 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 Perfecto Ahora si que si Vamos a seguir Eh Mira Por aquí un poquito más de hierro Y poco a poco Vamos encontrando cosas Eh Mejor Mejores cosas Perdón Y pues Eh Pues Quisiera que se dieran cuenta Más o menos De como voy encontrando las cosas Que No se vaya a molestar Voy a llamarlo así Vale Que a veces también me da bajones de FPS Pero Intento grabar lo más rápido posible Para que no me sucedan este tipo de cosas En plenas grabaciones Ya que pues Eh Apago la computadora Dejo que se enfríe Y de una vez la enciendo Y de una vez empiezo a grabar Porque Pues Si que es cierto Que se me pega mucho el Minecraft Entonces pues No quiero que Se me pegue durante los episodios Vale Llevamos 5 minutos Y no encuentro ni una mina Vale Vamos a picar ya por acá Que estamos A una A Creo que en la 10 Vale Si Uy Vale Pues Si Estamos en la 10 Vale Esto no se puede picar Me voy a subir un poquito más Yo creo que como por aquí Vale Por aquí Ya Por aquí Por aquí Exactamente por aquí Voy a hacer Un Una ida para allá Y si no encontramos nada Pues Buscaremos ya Próximamente Vale Exactamente no se La hora del juego Voy a llamarlo así No se si es de día o de noche Supongo que es de noche Por como se logra detallar Un poco el juego En fin Vale Voy a picar por aquí No me he traído una pala Para quitar estas cosas Que fallo Vale Vamos a seguir viniendo por acá Y mira Tenemos un zombie aldeano Porque lo logro detallar Por aquí En el mapa Más o menos como por aquí Se ve Vale Ponemos esto por aquí Y seguimos picando Vale Poco a poco esta serie Voy a seguir Intentando subir Diariamente Porque me gustaría Que la serie Siguiera fluyendo Pero Pues También tengo que comentar Ojito Ojito Que lo que acabo de encontrar Estas cosas no se pueden aplicar Con el picot De piedra Por lo tanto Vamos a tener Más Coño Vamos a necesitar Uno de hierro Y hierro Hemos encontrado Hasta el momento Nueve Pero prefiero Hacerme Un poquito la armadura Antes de hacerme Bueno Ya tengo la armadura Más o menos Bueno La pechera Que es lo más importante Hasta el momento Podría hacerme Un piquito De verdad De verdad De verdad No encuentro nada No encuentro nada Y lo más bravo Es que Me había parecido ver Que se me buggeó Mientras estaba picando Ayer Después de que terminé De grabar Me pareció ver Una cueva Por aquí abajito Y es que Ahora ni encuentro Un carajo Vale ¡Oy! No me lo creo No Me lo creo Vale Una languia Diréis Una dungeon De repente Había pensado Alguno que otro Lent No Es una dungeon Pero esta dungeon Es Vale Voy a aprovechar Esto Rapidito Vale Que se me pegó Voy a aprovechar Esto rapidito Porque no tenemos Teletransportes Y pues Voy a aprovechar Esto Como para Subir más rápido A casa Tenía que haber hecho Algo ya Y pues No lo he hecho Vale Ladrillas de piedra Vale Tenemos unas que otras cositas Por acá De momento Lo he calcado con otra Por cierto Ayer Mientras estaba picando Un zombie Me estaba tocando la puerta Así como este Y Me dio una patata Por razones desconocidas Voy a aprovechar Voy a aprovechar de dormir Porque ya Es bastante De noche Y Saben que No me gustaría Morirme ni nada Por el estilo Vale Voy a aprovechar De crearme De una vez Un pico de hierro Pero de estos De los tochos Voy a llamarlo Algo así Y una espada De hierro Porque allá abajo Vamos a liar La esparda Ya que Es bastante peligroso Vale Vamos a Cerro algo por aquí Y esto Perfecto Tenemos Un pico de iron Vale Voy a gastar este Lo más posible Y luego Pues si gastaré el otro A esta dangión Quiero bajar de una ¿Por qué? Porque estas dangión Son bastante chetas Y hay diamante Hay oro Hay hierro Hay lápiz lazuli Si no estoy equivocado Hay también zonas de carbón También podemos construirnos Ya Y hay muchas cosas Importantes en esta dangión Y pues me gustaría bajar Por lo tanto Me la voy a jugar En bajar Vale Esto me la voy a llevar aquí Por si acaso Se me llega a gastar La otra espada Que tengo todavía Para craftearme otra Y me la voy a craftear Así que Yo creo que Me lo necesito Vale Voy bajando Y no sé Cómo se está escuchando El audio Más o menos Lo tengo exactamente Así En 20 Y el resto En todo en 40 Pero Eso lo arreglo O sea Si se escucha muy bajo O se escucha muy alto Eso lo puedo arreglar Con lo que sería El ¿Cómo es que se llama esto? Con el Con el Cantace Studios Ya que El Cantace Studios Me ayuda a arreglar Vale Quitamos esto Y quitamos esto otro Vale Y tenemos esto Esto sirve para crear Lingotes de oro rosa Y esto sirve para crear Anillos de oro rosa Y más que otras cosas Bueno Puros anillos Puros anillos Que pues puedo Y quiero graciarme Vale Perfecto Vamos a bajar Vale Ya Esto Antes que nada Vale Ya bajamos Por si en dado caso Me toca que bajar Eh Volver a subir Perdón Aquí he hecho la peor Reconstrucción de toda mi vida Vale Aquí quitamos esto Por si acaso me toca Que devolverme Muy rápido Y no No puedo devolverme Vale Quitamos esto Para dejarlo como una escalita Una escalita Bastante estética Y vamos a ir poniendo Un poquito de iluminación Por todos lados Vale Perfecto Aquí tenemos Un disco de música Que guapo Yo quería un disco de música Justo me lo han dado En fin Vale Vamos a quitarlo Esto Y mira Lo que comentaba Eh Estas tanguions Nos dan Eh Estos materiales Voy a llamar Así Vale Vamos a quitarlo Con el pico de piedra Estas partecitas Vale Y mira Van apareciendo También Zombies Vale What What Vale Vale Eso no me lo venía A esperar Por algo hice Esto Por algo hice Esto Vale Vale Voy a intentar Sobrevivir Vamos Espero que este Tampoco me sal Vale Estas Bichas Son muy chetas Así que es cierto De una vez Lo voy comentando Para que no nos vayamos A llevar ninguna mala experiencia Vale Hacer esto Por acá No me viene nadie La verdad De momento no Y Cortamos un poquito Más Vale Tenemos experiencia Por acá Vale Ponemos una antorchita Por acá Y una antorchita Y una antorchita Para acá Voy a quitar Estos Cositos Rápido Vamos Bien Perfecto Uno quitado Bueno Ya quité uno Y vamos Y vamos A quitar El otro Vale Me las piro 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 Vale Estos zombies Están demasiado Chitos Demasiado 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 Vale Llevamos Tres minutos De grabación Vale Nos quedarían Siete minutitos Bueno Esta vez Lo voy a hacer De Veinticinco minutos Voy a poco a poco Voy a subir los minutos Porque es que Veinti minutos Creo que es muy poco Para grabar Todo lo que Mayormente grabo Para grabar Todas las cosas Hijo de su madre Hijo de su madre Me ha llegado por detrás No Dios No 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 Esto me quita mucha vida Vale Vale También tengo que decir Mire Que lo tengo en difícil Vale Vale Vamos a esquivarle Vamos a esquivarle Perfecto No me han dejado Arcos hasta el momento Y Tenemos la armadura Pues Casi completa Vale Vamos a venirnos Por aquí rapidito Y vamos a aplicar Esto Lo más rápido posible Que En el minimapa Me aparece Como si tuviera Zombies cerca Pero no No me salen zombies Así que Eso también hay que Tomarlo en cuenta Vale Vamos a ir a Terminar de picar el hierro Y nos devolvemos a casa O ya lo he quitado No se si ya lo he quitado Pero bueno Me la aspiro Me la aspiro Poco a poco Voy a ir bajando Ahí Y ahí viene Subir El turno Mejor voy a cerrar Antes que me Lleva una mala experiencia Vale Vamos a subir Rapidito Ya que estoy cerca Y aquí estoy cerca De casa Así que Pues No necesito Teletransportarme El teletransporte Lo voy a utilizar Así como Por si acaso O sea Si me entienden Como 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 Por alguna X y razón Que de repente Me requiera Hacer el TP Si me entienden Entonces pues De momento No lo necesito Así que Vamos a A llegar Y vamos A poner A hornear esto Y voy a poner Esto por aquí Y esto por acá Tenemos esto Creo que esto no tiene Nada de utilidad Vale No Y de momento He escuchado Una vaca Y no tenemos Sino 13 de estos Me ha parecido Escuchar una vaca O es que me parece Vale Pues No Hasta el momento No hay vacas Por acá Vale No hay vacas En fin Vamos a bajar otra vez Vale Vamos a venirnos Por acá Porque si que es cierto Que aquí había Una mina No se si es Sin salida Sin salida Y esto no lo había explorado Vale Esto no lo había explorado Por lo tanto Pues no sabía Si era sin salida O conseguido O si Ya está Esto lo quitamos Y aquí salimos A otra parte En fin Vamos a devolvernos A la zona Donde estábamos Y vamos a terminar De cocinar El hierro que tengo Para ver si me puedo Craftear más cositas Ahí ya tenemos Siete Tenemos otros siete Vamos a crearnos Unos pantalones Un casco Ya tenemos Un poquito más Y aquí Tenemos Para craftearnos Las botas Que es lo último Que nos falta Vale Si que es cierto Que yo también Soy un poco rápido En cuanto a los crafteos En cuanto a muchas Otras cosas Que de repente Muchos otros Youtubers O muchas otras personas Que ustedes puedan ver De repente Hagan un poco más lento De repente Que craften Cosas más lentas Pero Yo si hago Bastante cosas rápidas Porque pues Ya estoy acostumbrado A jugar Minecraft Survival Y pues De toda la vida He jugado Minecraft Survival Desde que tenía Cierta edad Desde que era bastante pequeño He jugado a Minecraft Y Survival Porque no conocía El Como lo explico Minecraft Este para Jugar online Entonces Ah mierda Ya va Quitamos esto Y Ponemos Esto Y Ponemos esto Vale Ahora si que si Lo crafteamos esto Y Vale Quitamos esto Esto lo ponemos por ahí Esto lo ponemos por ahí No, ya va Esto por acá Y Me voy a llevar Piedra Piedra porque voy a construir Esto Que es para crear Una pala Y Voy a craftear Más nada Vale Vamos a poner Esto por acá Y ahora si que si Vale Voy a poner Esto por aquí Y hacemos más palos Que siempre me faltan Vale Voy a poner El Disco este por acá Y Vámonos A agarrar Una arcilla Que he visto por acá Que La arcilla me va a servir Más adelante Hasta el momento No me va a servir Para prácticamente nada Pero si me va a servir Más adelante Con Un bot Que tengo ahora mismo Que me va a servir Yo se que me va a servir Porque con lo que hacemos Quitamos por ahí Cositas Y seguimos picando arcilla A ver Es que escribimos arcilla Y Quitamos Bastanta arcilla Bueno Pues es que hay mucha Que hay mucha nada Vale Eh Ponemos Esto por aquí Y esto por acá Vale Y cortamos por acá Y Un bloque Más bichos Eh Vale Aquí hay un poquito más de carbón Que no es mucho Pero bueno Se me está haciendo de noche Y no quiero que se me haga de noche Por aquí afuera Porque de noche Es bastante Rudo Como lo pudieron ver En el capítulo anterior Mierda Y no quiero morir Bueno Ok Ya con una armadura de hierro Pues Es un poco más fácil Jugar al maíz Claro Uy 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 que me ha pegado en la gas Vale Tenemos En la arcilla Graba Y pues roca Que de momento No me sirve de a mucho Vale Vamos a No se pero siento Que esto no está muy bien Iluminado Vamos a poner Esto por acá Y vamos a poner A cocinar Esto por acá Y esto por acá Y ahora si que si Vamos a dormir rapidito Y volvemos a bajar Allá A la cueva Ya que Quiero Quiero explorar Un poquito más A ver si podemos encontrar Oro Que el oro Nos sirve para crear Una placa de presión Y la placa de presión Nos sirve para crear Estas Backpacks Que como lo pueden ver aquí Necesitamos una placa de presión Ligera Pero no la tenemos De momento Así que Estamos Me dijo Adiós Vale Son las Diez de la mañana Aquí en mi ciudad En Venezuela Vale Uy 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 Es que me pegó La gaza Y pues Son las Diez de la mañana En fin Vamos a venirnos Por aquí rapidito Y vamos A cortar Por acá Por acá Espero que el zombie No esté aquí Vale No está O al menos Eso es lo que creo Y vamos a seguir Explorando por acá Así que es cierto Que aquí solamente En esta Nos va a salir Creo que puro Hierro Vale Hola Vale Tenemos un arco Y esto por acá Que nos servirá Para matar Bueno Mucho Ojo Pero por lo menos Creeper Si le podemos quitar La vida Y Terminarlo De matar Vale Ponemos Esto por acá Y quitamos Esto con la velocidad Más rápida del mundo Vamos 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 Con su madre Tío Vale Terminamos de reventar No sé si con el pico de piedra No No creo que se quite más rápido Ah pues sí Si se quita más rápido Porque es un pico Normal Vale 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 Que se me la ha quedado hoy Gracias a las próximas Vale Tenemos dos flechas más Tenemos una reña por aquí Que la vamos a matar Vale Vamos a tranquilizarnos un poquito Porque aquí Esto es un poco machetado Vale Tenemos una tarta ahí Tenemos otro cofre por acá Y mira ahí tenemos la baja Mira tenemos cositas por aquí Vale 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 Y poco a poco Pues yo intentaré investigar Un poquito más Vale Perfecto Muerto Y tú Que meto una flechita Le meto una flechita a tu amigo Y que este me ayude también a matarle al amigo Vale Perfecto Matamos a él y al amigo Vale Que me está disparando Es quien más los arqueros Porque más nadie dispara en este juego Vamos a también Lamentar Perfecto Tenemos un arco de más Vale Y lo hacemos para que se recupera un poquito Vale Tenemos 23 minutos Vamos a subir a la superficie ahorita Le metamos esto Y matamos a nosotros Ahí me salió el bichito este Ojito Me sale uno por detrás Me sale uno por detrás Me sale uno por detrás Mentiras Eh Y vamos a venirnos Ojito Ojito Que los bichos Están muy chitados aquí Uff Tío Pero es que me salen Muy chiquitos eh Vale Vamos a venirnos por acá Rapidito A mirar Poco a poco Eh No hay mucho más Así que En el próximo capítulo Yo creo que vamos a bajar Perfecto Yo creo que en el próximo capítulo Bajaremos Si Yo creo Vale Porque no quiero hacer El video más largo Ni que se haga tan pesado Vale Creo que era por aquí ¿Verdad? Si Vale Si Ya era por aquí Ya era por aquí Así que vamos a subir A la superficie Voy a tomarme Una fotito aquí Eh F10 Y Subimos Ahora sí que sí Y Quitamos esto Vale Ya tenemos Al menos Eh Armadura de hierro Eh Que eso es bastante importante Para venir a esta mina Y pues mañana Intentaré buscar una mina De verdad Porque Voy a localizar una Así fuera de cámaras Y le voy a poner un punterito O algo así Para pues Ya mañana Eh Poderla Ir a investigar Una mina normal Porque no quiero investigar Huevas Así Bueno Danguons Si no quiero Minas O sea Una mina Que sea una mina Y bueno Tenemos más cositas Por aquí Más carne Podrida Más Pólvora Más Unos bichos De estos Unos de araña Tela araña Y tenemos cositas Por aquí Esto poco a poco Pues lo arreglaré O algo así Chicos Hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Me vamos a buscar Uy uy Que se me ha guiado Vale Para que no No se me la quede Mucho más El Minecraft Voy a dejar el video Hasta aquí Chicos Espero que les guste El video Chicos Denle un pedazo De like Que la serie Poco a poco Me va gustando Mucho más Y espero que les guste Recuerden Las redes sociales Las tengo por aquí Abajo De la descripción Y nos vemos En los próximos videos Un saludito Y hasta luego Chao chao